Música Bienvenidos a un nuevo video No se si se escucha porque no traigo micrófono Hoy les voy a presentar aquí el pueblo Un pequeñito pueblito Se llama Santa Úrsula Hidalgo Es el lugar donde yo nací Rodeado Rodeada de la naturaleza como podrán ver Aquí tenemos nuestros Plantitas de Plátano Como ven Y como verán nuestro camino está un poco Empinado Pero A mi me parece Hermosa La naturaleza es donde puede respirar el aire puro Rodeados de tanto de smog Como en la ciudad ya ven que Solo respiramos puro Puro humo Puro smog De los autos Como ven Aquí hay demasiada vegetación Pero este pueblo va progresando cada día En años anteriores cuando yo llegaba a venir Casi no había medios Para que los jóvenes aprendieran Ahora ya cuentan con una universidad Que se encuentra situada por aquel lado Pues no se los pueden mostrar ahorita pero Está hacia aquel lado de la universidad Ahora aquí este pueblo ya cada día va mejorando Antes Aunque todavía hay mucha gente que vive muy lejos Porque aquí el internet Tenemos que comprar unos boletitos Se los voy a mostrar Para poder tener internet Permítanme tantito que los tengo aquí guardados Tenemos que comprar estos boletitos Como ven Para poder tener internet Aunque aún teniendo estos boletitos Ay perdón Aún teniendo estos boletitos No nos llega la señal A todos lados Y tenemos que estar muy cerca De que no es donde nos llegue la señal Porque si nos alejamos mucho Demasiada distancia Se nos corta de plano Entonces aquí les hace falta demasiado Demasiados medios para la comunicación Y aunque Ya están poniendo antenas Para que mucha gente les llegue la El internet Más ahora que estuvo la pandemia Pues todos tenían que estudiar en línea Pero no todos No todos pudieron contar con esos medios Como verán aquí Sus animales andan libres Nadie se los roba En cambio la ciudad Déjalos tantito y mira No vuelves a ver a tus animalitos Miren Aquí pasa un río Aquí abajo Como podrán ver A ver si lo pueden ver bien Sí, se ve bien, ¿verdad? Y ahorita les voy a enseñar De dónde viene esa agua Para que vean De dónde nace el agua Bueno, el agua que transmina del cerro Como ven allá arriba El agua que se transmina del cerro Toda esa agua Es el agua que baja aquí Hay personas que a veces ahí Se ponen a lavar su ropa Ahí en el Donde está el El río Donde viene el agua Miren todo ese canal Que pasa abajo Aquí hay unos lavaderos Que pusieron No los había yo visto A los que estoy viendo ahorita Para que la gente Venga a lavar sus ropas Y Como que esto está siendo La vez pasada que yo vine No estaba así Voy a observar Porque ahí hay muchas mangueras Ahí de ese lado Hay muchas mangueras Esas mangueras Se van hacia Hacia diferentes domicilios Donde les lleva Llega el agua A su casa Como ven Ahí están conectadas Las mangueras Así se Trasladan el agua Y algunos vienen Con sus cubetas Para llevar agua O vienen a lavar aquí Como verano Aquí es donde baja el agua Está ahí Y corre todo este camino Y hasta llegar hasta abajo Hasta abajo de la montaña Hay otro río muy grande Que pasa Y esta agua llega allá Hasta allá abajo Que le podría llevar hasta allá Pero está súper retirado Y se necesita más tiempo Para llegar allá Pero para que vean De ahí es donde baja el agua Ahí ustedes podrán ver De ahí es donde baja el agua Se baja todo de la montaña De arriba Y todo este Todo el año Está así Como verán Todo el año Está así Cuando el río Cuando llueve más Este Pues baja mucho más agua Y es cuando existe El peligro De que el río Que pasa allá abajo Se desborde Aquí nos encontramos En el preescolar O sea Oquilde Y aquí una telesecundaria Y aquí una telesecundaria Y aquí una telesecundaria Yo le voy a ver Mочно La telesecundaria Salve La telesecundaria La carina No es bueno Pues aquí la etapa No es bueno Por dentro Y aquí una telesecundaria ¿Cuál es el rato que decían ellos? ¿Este? 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 Ahorita caminamos para acá. Ahora, el camino creo que va allá. Sí, sí. ¿Y por qué es como para el vía esta...? Para el vía, el camino que ya va. Ahora es por acá, ¿eh? Seguimos aquí. Disculpen si no les puedo hablar, pero aquí andamos. Ahí van las vías, el turista. Todo eso que ven allá es el fuego. Esta parte de acá arriba es donde yo nací. Entonces no se ve, pero ahorita llegamos. Sí, sí. Mesas blancas son este... Chalagüite. Chalagüite. No son orquídeas de árbol. Estas son orquídeas de los árboles que nacen aquí en el... Sí. Todas son orquídeas. Orquídeas de campo. Yo me llevé una y está en el árbol de... De mango. Ahí está todavía, no se ha secado. Sí. Y nada más está pegada así en la... En la corteza del... Del arbolito. Se ve bien bonito todo de aquí. Ajá. Se siente el airecito aquí. Sí. El aire puro. Ahí... Este es un pajarito que está ahí, ¿no? Algo negro ahí. Un estervo. Parece un pajarito así, un estervo. Ah, es una rama. Y ese potrero de allá. Aquí en esta parte es donde yo llegué a vivir. Aquí había una casa, pero todo esto ya desapareció, ya tiene años. Pues yo me fui de aquí como a la edad de dos años. Toda mi vida la viví en la ciudad. Y pues mi abuelita, mi abuelita, pues ya tiene años que falleció y aquí todo esto desapareció. Aquí había una casa. Todo esto estaba limpiecito, limpiecito. Y ya no hay nada. Acá. Acá de este lado hay una huerta. Que es la huerta de café. Que ahí se ven... Unas de estas matas que se ven aquí son de café, las opciones de plátano. Un abuelo de mandarina. Es de mandarina, ¿Verdad? Ajá. Sí tiene. Pero está remontudo Y esto es la huerta de café Todo esto Todo esto es la huerta de café Y esta de que está ya ¿Está mariendo de arriba? No ¿Qué son estas vainas? Esta es una planta Ah, una planta normal Esta es la que ocupan para los Ahorita para Adornar las tumbas De ver es que las flores no se compran ¿Verdad? No ¿Y estas no se pueden llevar? ¿Estas? Llevamos unas de aquí Pues está en el terreno de No creo que sean de vecina Que lleváramos unas de aquí Pero esta es de la sencilla, ¿no? Sí, papá Porque hay otra que es estúpida Y todo esto, ¿hasta dónde llega? Lo tomaba en un pedazo Aquí mi mamá está cortando el café Para prepararse su café Primero lo voy a poner a secar Ya después lo va a dorar Y ya después lo muelen En un molino especial Para moler la bolsa Estas flores son para llevar al panteón Ya las cortamos La costumbre de aquí Del pueblo Del pueblo y de la ciudad Porque también tienen la misma costumbre Todas esas matas que están abajo Todas son de café Bueno, menos los servo de espigal Muchas gracias 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 Y hasta eso que están flexibles Las ramas No están, este Duras Porque si no Luego, luego Sería pedazo El arbolito No, ya son matas Sí Regresa a su estado No, ya son matas Bueno, hoy vine a hacer aquí unos floreros Porque mañana es el mero día de los muertos Aquí en México Bueno, hoy fue el día de los niños chiquitos Y mañana es el de los adultos Hoy en, supuestamente Hoy a las 12 del día Se llegan los Los adultos Hoy llegaron los de Los adultos A las 12 llegaron los adultos Ajá Sí Hoy a las 12 llegaron los adultos Supuestamente Y entonces yo vine a hacer unos floreros Perdón Si no quiero mostrar el nombre de mi papá Por respeto Entonces yo vine a hacerle aquí unos floreros Para ponerle mañana flores Porque Pues no tenía ningún florero Más que La vez que los trajimos Que fue el año pasado Nada más se le pusieron unos botes Así Pero ya Tenía sus floreros Pero aquí como Como en todos los Lugares Como en la ciudad de México También se roban los floreros O hacen mimpiasa y tiran flores Igual Entonces tuve que venirles a hacer una de cemento A ver si me quedaron bien No soy una experta en Albañilería Pero pues ahí le hice la lucha Y mañana Por respeto a todas las personas Que van a ver aquí Entonces nada más Vamos a grabar Para que vean como se llena aquí mañana De que toda la gente Viene a ver a sus difuntos Y espero que Se sigan Sigan viendo mis videos Y todavía falta un poquito más Para que yo les Me despida de ustedes Y suscríbanse a mi canal Toquen la campanita Y denle me gusta A ver si se pueden desclavar ¿Cuál? Ah, es de bolada ¿Sí? Sí A ver Se viene a poder Ahora vas a desclavar Tenerón No No, ese ya bailó No, pues nada más están sobrepuestos Por eso, ¿sabes que quería? ¿Qué? Claro ¿Eso cuál se va a desclavar? ¿Cuál no importa? Quería una varillita Anclada así por abajo Sí Sí Sí, está una gencira Sí Pero tiene base abajo A ver si no Este, a ver si quedó Por aquí Arriba ¿Se cayó un millón? Vamos a ver Si no hacemos otros Sí Sí ¿Qué, amigo mío? No llores, Dilan Vente, amigo ¿Se cayó? Ajá Dilan ¿Por qué? ¿Por qué? Vente, hijo Vente Vente ¿Sí quedó o no quedó? Pues el fraderito sí quedó Pero no quedó este Uy, la que te comen, llegó el hijo Netísimo Netísimo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, porque así se puede Para que así ya nomás Igual le vacían la guítera ¿Pero qué crees que tiene? Tiene una manguera Y una perforación ahí En el vaso Y esto es como que así era De patita A ver si se le ve por ahí la manguerita Aquí está el agua Para que sea Ajá Sí, ya Ahí está Que le digo yo que para que pueda servir como maceta Aquí va a quedar un taponcito nomás de cartón o de papel Le echan agüita y no salga No, eso es para que se salga Para que le digo que se pueda hacer una maceta y plantar una plantita ahí Y así ya no se encharca agua, ni queda nada A ver si no cambia de dueño Sí, porque a los dos por eso le puse la manguerita Dije así Sirven de Siéntate mejor, maicero Siéntate aquí, maicero Ahí quedaron los floreritos José Mane, maia, ¿dónde está tu mamá? Allá Está perdido el hoyito Ahí está Ahí va Ahí está No va Sí, la supo sale No va Mane, yo me la hice de la ayuda Tú también Se levantó a la mano Pero sí, nunca No, déjame Mira Ya está Ya este Lo que se me olvidó Ya ve que Que le dije Que teníamos unas botellas Para mercerlos Para eso Para que no te den No, no se subieron Por ahí No, no se subieron Por ahí Mira Mira ¿Eh? ¿Eh? O sea Mira, mira Miguel Mira Mira Miguel Miguel Pero ahorita Le van a agarrar Las cosas Le digo Ahorita le podemos poner Un tapón de De papel De plastico No, de hule Sí, ah De hule Para que no salga El agua mientras No salga Rosa, ¿qué le pasó? No, no No Es palo Ya no vamos a servir Ya no vamos a servir Para otros floreos Para otros Para que le hagan allí a sus floreos Ya viste como Ya viste como Vete, Miguel Ya viste como se hace Mai No, papas No, papas Miguel, vete Ya llamaron al mai Vente para acá, Miguel Vénganse Se van a quemar Así quedaron los floreos No, mai No Mai, no Se van a quemar Miguel, ya vente Ya vente Ahora Se va a hacer un poco de humo Aquí regresando del panteón Como vieron No había mucha gente Porque muchos vinieron Más temprano Ya van a hacer cinco y media Pero ya todos Se cayó allá Déjate Se arreó, ¿no? Se volvió Se volvió Todo mal fácil Por acá Sí Por ahí Por la Por el canal Bueno amigos Espero que les haya gustado este video Me hubiera gustado mostrarles más Pero el tiempo Pero el tiempo fue muy corto En el que yo fui a mi pueblo Y más que nada Nada más fui por el compromiso también De llevarles las flores a la tumba de mi papá Y este Y pues fue muy poco el tiempo que estuve ahí Entonces me hubiera gustado Llevarles a conocer Me hubiera gustado enseñarles más el pueblo Quería ir al río Para que ustedes lo conocieran Pero no me alcanzó el tiempo Y entonces Pues solo les enseñé lo que pude Espero que se suscriban a mi canal Y que le den me gusta Comenten Si les gustó el video Y si no pues Ni modo Ni modo Yo seguiré subiendo contenido Y Y espero que me Se suscriban a mi canal Nos vemos en un próximo video Bye